por muchísimas razones porque aquí trabaja mi novio porque está rodeado de mujeres operadas todas hechas cinturitas, nalguitas, tetitas, yo sé lo que hago que todas son rubias ¿eso que tiene que ver ahí? ay eso que tiene que ver que el 81.4 37% de los hombres que están divorciados por infidelidad con compañeras de trabajo yo creo que estás exagerando un poco y maray ¿exagerando? eso yo lo vi en un estudio en la universidad ¿universidades y maray? la universidad de Imilsi Valdivia Imilsi Valdivia, yo conozco Life for You pero Imilsi Valdivia, ¿cuál es esa? Imilsi Valdivia es mi mamá, ¿tú vas a saber más que mi mamá? ¿a mi tía? sí no, si a mi tía yo le creo y por eso es que estoy aquí mi amor pero además vengo a aprovechar y hacemos una depilación laser ahí abajo porque el otro 10% de los divorcios es por mujeres que no se afeitan las chinimoyas y yo tengo que aprovechar así que ya tú sabes ve para aquella puerta que ves allá y vigílame todas las mujeres rubias bonitas y de buen cuerpo me la notas que después yo miro a ver quiénes son yo me voy sacando tú no vas a ser para... tú sabes jajaja jajaja jajaja